¡Suscríbete al canal! Cualquier tipo de contratiempo si usted se va a quedar en su casa, va a disfrutar de sus familiares, con sus amigos o si bien tiene pensado salir a vacacionar por el territorio nacional. Hoy vamos a hablar sobre la labor que realiza una institución en nuestro país que justamente se encarga de salvaguardar a las personas, sobre todo en estas temporadas de azueto. Se trata del grupo de rescate Caracas, a quienes ustedes quizás conocen también o conocieron en algún momento como los tragaumos de cotiza o los bomberos forestales Caracas. Pues hoy por hoy esta institución sin fines de lucro es una organización conformada por voluntarios, personas que desde hace 47 años pues vienen trabajando justamente en estas labores de conservación y preservación de los recursos naturales, además de la búsqueda y rescate de individuos que se encuentren digamos en zonas confinadas o de difícil acceso. Vamos a conocer sobre el rango de acción que ellos tienen, hasta dónde llegan los servicios que ellos prestan como grupo de rescate, sobre todo en Caracas, y también pues conocer que están haciendo justamente para ampliar esa gama de servicios que ofrecen a las comunidades en esta zona. De inmediato entonces presentamos a Joy Tamayo, ella es miembro operativo del grupo de rescate Caracas, además instructora. Muy buenos días Joy. Muy buenos días, gracias por la invitación. Gracias a ti por estar acá y también está con nosotros Luis Méndez, el coordinador general del grupo de rescate Caracas, también miembro operativo de la institución. Gracias Natalie, bien, gracias. Bueno, iniciar hablando un poquito sobre la historia del grupo de rescate, porque entendemos que además lo que se conoció en algún momento como la unidad de combate de incendios de los traga humos, básicamente fue digamos esa idea pionera para que en el país se crearan otras instituciones de voluntarios abocadas a esta misma actividad, ¿es así? Así es, bueno Natalie, primero que nada gracias por la invitación y por permitir que tu programa sea esa ventana para dar a conocer el trabajo voluntario que nosotros realizamos. Para hablarte un poquito de la historia de nuestra organización, el grupo de rescate Caracas se fundó en el año 1968, en sus inicios como bien mencionaste, se llamaba traga humos de cotiza, posteriormente pasó a ser brigada de bomberos Venezuela, y bueno, con el transcurrido de los años y gracias a un decreto que prohibía, por así decirlo, el uso de la palabra bomberos para este tipo de organizaciones, pasamos a ser grupo de rescate Caracas, que es el nombre con el que actualmente nos conocemos. Se fundaron o se crearon, entonces se creó esa institución en el año 1968, son 47 años trabajando de manera ininterrumpida, ya se me está pegando la lengua. Así es, bueno, ahorita el próximo primero de abril estamos llegando felizmente a nuestro 47 aniversario. Eso es importantísimo. Fíjate que tenemos también un micro que preparó nuestro equipo de producción, que habla justamente sobre la labor que ustedes desempeñan. Vamos a verlo. En el mes de enero del año de 1968, el Ministerio de Agricultura y Cría, a través del Consejo Nacional de Prevención y Extinción de Incendios Forestales, y con el apoyo de las Fuerzas Armadas de Cooperación, crean la Unidad de Combate de Incendios Traga Humos. Cuatro años después, con el apoyo de las Fuerzas Armadas de Cooperación, los integrantes de los famosos traga humos de Cotiza, forman la ya desaparecida Organización Voluntaria Bomberos Forestales Caracas. Lo que luego pasó a ser, en 1975, la Brigada de Bomberos Venezuela, organización voluntaria sin fines de lucro y especializada en el combate y extinción de incendios de vegetación, búsqueda y rescate. En el año de 1985, y después de permanecer durante 17 años ininterrumpidos en el comando de la Guardia Nacional en Cotiza, el Instituto Nacional de Parques les ofrece un terreno en el Parque Nacional El Ávila, adyacente al puesto de Guardaparques de Llano Grande. Posteriormente, en el año de 1986, a raíz de haberse dictado un decreto que prohibía el uso de la palabra bombero a los grupos voluntarios de rescate, se adopta el nombre Grupo de Rescate Caracas. Nombre con el cual se identifican actualmente este grupo de personas que tienen como misión contribuir en las áreas de gestión de riesgos, conservación y preservación de los recursos naturales en Venezuela, mediante la planificación, operación y control de búsqueda y rescate de personas accidentadas o en emergencia, combate y prevención de incendios forestales, adiestramiento y educación. Interesante ver en imágenes un poco esa labor que ustedes realizan en nuestro país desde hace ya 47 años, como lo habíamos mencionado. Ahora, también conocer cuál fue el propósito fundamental de aquella institución que se creó en el 68. Crear conciencia. Aquí, de alguna manera, nosotros lo que buscamos y seguimos buscando es que, como sociedad, lleguemos, podamos conciliar. Conciliemos no solamente el tema que tenemos nuestro hábila, que es precioso, el guaray de arrepano, corrijo, y también la importancia que hay en que todos debemos colaborar en el hecho de cuidar nuestro ambiente. Y no solamente cuidar nuestro ambiente, sino cuidarnos a nosotros en el momento de hacer una serie de actividades. Hay muchas personas que dicen, no, voy a subir el cerro o voy a hacer tal cosa en el cerro. ¿Qué pasa? Debemos tomar una serie de precauciones. ¿Para qué? Para que esa subida al cerro no nos traiga consecuencias. Igualmente, apoyando no solo la naturaleza, sino apoyando a las personas quienes nos rodean. Así es. Están conscientes, ya que lo mencionas, la mayoría de las personas que, digamos, frecuentan el guaray de arrepano o el hábila, ¿de los peligros que corren cuando realizan estas actividades? Así es. Bueno, como bien lo dice el Parque Nacional Guaray de Arrepano, cuenta con una cantidad de terreno que se puede prestar para situaciones de riesgo, para los visitantes y los temporadistas o deportistas que entrenan en ese sector. Nosotros lo que siempre nos enfocamos es en hacer un llamado a la prevención y al uso consciente de esos espacios para evitar que se vean inmersos en una situación de riesgo. ¿Quién es? Adelante. Disculpa. Nosotros siempre tenemos un dicho, ¿no? Igual cuando nos empiezan a entrenar y nos metemos en este mundo, que tú no tienes que cambiar trocha por camino. Así es. Porque, y esa es como una premisa. Porque normalmente, ¿qué hacemos? Este, no, aquí hay un caminito más corto, vamos a meternos por aquí. Y ese es el tema en que no estamos educados y por lo cual ocurren accidentes y ocurren una serie de situaciones que nosotros no... Que para eso estamos nosotros, para ayudarlos, para que salgan de esas. Es decir, que es mejor lento, pero seguro. Sí, sí, en esos casos. Así es, definitivamente. Ahora, ¿quiénes integraron en un principio esta institución, los tragahumos de cotiza, como se les llamaba? Sí, bueno, en el año 68 era un pequeño grupo de jóvenes, digamos, interesados y motivados por la cantidad de incendios forestales que se estaban presentando en el, para entonces, Parque Nacional del Ávila. Ellos se dedicaron entonces a acercarse en colaboración a los entes oficiales que se dedicaban a esto. Y poco a poco, bueno, en principio ellos muy probablemente contaban con poca capacitación, pocos recursos. Sin embargo, con el pasar del tiempo ellos fueron entrenándose, capacitándose, hasta llegar a lo que somos hoy en día, donde nos enfocamos, pues, en principio, en la capacitación y en la instrucción de nuestros miembros para ofrecer un servicio bien especializado y responsable. Además que, como ya lo mencionamos, ellos cumplieron un rol fundamental en la historia de nuestro país y fue que justamente contribuyeron a sentar las bases para que otras organizaciones de este tipo, que pudieran colaborar con las instituciones públicas, los cuerpos de rescate dependientes de la administración pública, pues, entonces pudieran también surgir en todo el territorio nacional. ¿Quiénes o dónde están hoy por hoy estos fundadores? ¿Continúan ellos quizás colaborando con ustedes en el grupo de rescate? De todo eso vamos a hablar más adelante. Tenemos que hacer, amigos, una pausa. Les recordamos que pueden hacernos llegar sus comentarios, las dudas que tengan al respecto, a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba solucionesgb. Hoy utilizamos la etiqueta Rescate Caracas. Ya venimos. Gracias. Gracias.